hola hola buenos días los amigos que nos siguen a través de cheche travel tu canal en español desde la ciudad de montreal hoy ya la temperatura amanecieron alrededor de los 10 grados y comienza el frito en el caso mío ya llevo en cuantada puesta por dentro y un cubre viento por si acaso aquí voy por la calle chabanel en la que le he mencionado unas cuantas veces que esta calle puede pueden venir a comprar los regalos cuando van de regreso a su país de origen o si abren algún negocio de tienda y demás por aquí pueden venir a buscar el mayorista el que le venda por cantidad lo que usted necesita qué le iba a decir bueno de todo un poco por ahí como ustedes ven le estamos poniendo bastante contenido en el canal y de seguro ahora cuando comience la nieve pues le van a caer más vídeos chulitos de acá a la ciudad de montreal a los viejos muchas gracias y a los nuevos bienvenidos ahora voy a estoy saliendo de el barrio de así tiene frontera con parque extension vamos a ir a buscar al barrio de cartierville cerca de la piel de los límites con san lorenzo vean el edificio sé que hice 555 a la derecha y detrás del semáforo se escondió ahí en ese edificio pueden encontrar ropa cartera zapatos al por mayor como les decía está aquí en la zona industrial donde puede comprar las cosas que le hacen falta para su tienda siempre tienen que negociar nunca se vayan con el primer precio le digo esto porque nosotros teníamos una tienda y por aquí donde veníamos a buscar lo que necesitábamos ahí lo dice 555 son 15 bueno o papá nosotros vamos a buscar un boulevard que se llama la cadí ya lo hemos mencionado y hemos pasado por aquí en otros vídeos solo que el clima ha sido quizá diferente como ya le he comentado aquí el clima siempre cambia sí ti a a a a y aquí estamos pasando cerca de del mercado, del centro del mercado central es como le dicen a esta zona de aquí recuerden que está en la esquina de Chabanel y la calle del Alcadí de hecho hay una calle que se llama Marché Central que se cruza con Chabanel le hicieron una calle al mercado ahí el autobús que pasa por esta esquina de Chabanel es el 54 y el 19 por si alguien lo necesita y ahora comenzamos a subir la avenida o el boulevard Alcadí dirección norte son las 7 y cuarto de la mañana y como ustedes ven no hay sombra del sol o mejor dicho no hay luz del sol el sol no quiso salir temprano esta semana por lo menos hasta el próximo jueves la temperatura no va a pasar de los 15 grados así que eso significa que el frío comenzó para los amantes del frío buenas noticias y para los que no les gusta el frío buenas noticias también hay sol en el Caribe hay sol en la América Central y en alguna parte del sur también en Europa en el medio por allá debe haber calor así que los que viven en la zona de allá por ejemplo Kenny puede decirnos donde hace calor en invierno en la parte de Europa hermano gracias por el diálogo el fin de semana haber participado y conversado un rato con nosotros en el canal les invitamos a todos pero bueno Ricardo tenía miedo el Richie en México saludos para toda la gente que nos sigue a través del canal los habituales de siempre Richie es decir Ricardo la domadora Santi y la familia que estuvieron haciendo pizza el fin de semana por fin como le quedó la pizza hermano se la pudieron comer porque ver la pizza y digo ver la pizza no ver la TV y hacer la pizza al mismo tiempo a no ser que el horno se pare en un tiempo que uno le dé si no se te puede quemar la pizza subiendo por el boulevard de la Alcadí llegamos a la esquina de la calle Subé y hay un Petro Canadá aquí que dice que la gasolina está a un dólar 60 bajó un poquito que bueno y ahora comienza a sentirse en la garganta el poquito de frío que hace yo siempre ando con la pastillita Hals que tienen miel eucalipto y algunas con limón es bueno cuando tú sientes garrapera después no dura la boca ahí deja que te duerma la cuerda bucala y listo la relaja un poco aquí estoy en todavía en en la parte de los límites de Alcadí con Cartierville y la ciudad de San Lorenzo por esta zona de aquí cerca del marché central de lado arriba sobre todo donde está la casa es bueno para vivir las casas son caras los edificios como de costumbre más baratos dale que nos vamos cheche subiendo la parada de éxito de dirección al norte ahí parece que hay una mosqueta una mosquita de esa como le dicen aquí saben que esos son los árabes que trajeron su religión y aquí ellos han abierto sus propias iglesias y aquí un montón de edificios en esta zona lo que significa que nos estamos acercando al barrio de San Lorenzo o en los límites con San Lorenzo ustedes como les como les comenté en otro video en el barrio de San Lorenzo no sé por qué pero hay muchísima muchísimos edificios y qué bueno porque así la gente puede encontrar quizás lugares más baratos donde poder vivir y adónde va 7 y 20 de la mañana temperatura 10 grados repito por si alguien entra nuevo al canal ahora o ahora empezó a ver el video sepa que vamos manejando por el boulevard del Alcaldi en Montreal Montreal pertenece a que ve Canadá la parte francesa así que si ven para acá métanle duro el francés ya muchos árboles perdieron la soja otros la están perdiendo el fin de semana sábado domingo tuvimos bastante lluvia mira cómo está el pato ahí digo el ganso que montonazo papa así que todavía ellos están esperando para irse yo como no he estado afuera no he visto si han alzado el vuelo porque ahora los gansos se van hacia el sur o los patos me decía Frankie que ya él vio que se habían ido que habían piquetes volando que iban echando a lo mejor venían de más al norte pero todavía están por aquí ellos lo saben cuando viene el frío y se van de todas formas 10 grados todavía 10 grados todavía se acepta por acá por aquí suena un poquito porque hay parcho en la calle a pesar de que no está tan mala nada pero seguimos en el otoño bueno vamos a tener que buscar una pastillita nosotros porque se está sintiendo el frío en la garganta no está en la garganta no está la garganta no está en la garganta y estamos entrando ya a lo que es Cartierville Cartier es un nombre de familia, es decir un apellido pero al mismo tiempo Cartier quiere decir barrio entonces si hacemos una traducción literaria de este lugar se llamaría la ciudad del barrio o el barrio de la ciudad, algo así perdón, todavía a donde vamos ahora llegamos a la esquina de un lugar que se llama Salaberry y el boulevard de la Alcaziz me estuvo comentando el amigo Frank que cerca de su casa hay un mercadito que se llama Salaberry un cartel bien grande rojo que tiene Salaberry que venden bastante producto latino y aguacate grandísimo que vienen de República Dominicana y que son una pasta vamos a ver porque la próxima vez que me encuentre con Frankie le voy a preguntar o le voy a preguntar no la próxima vez que me encuentre con Frankie vamos a le dimosión increíble vamos a comer aguacate y amigos estamos llegando al boulevard la última calle al norte o el último boulevard al norte en la isla de Montreal después de eso de aquí hay una pista de bicicleta ahí luego está el río y del lado de allá el río Laval este es el boulevard que bueno ya ustedes lo conocen si ustedes creen boulevard ahí en el canal lo van a ver tiene bastantes videos casi siempre es el que tiene los videos más más chulitos oye masita linda y así estamos en el barrio de Cartierville montate que te queda que che che papá se va ya tú sabes como dice Richie ya tú sabes papá oh ahí va otro ¡Vamos! Vean que el Boulevard One aquí también para esta parte de acá del Cartierville es bien chulo. De hecho, el Boulevard One casi a todo lo largo de la isla tiene buenas residencias, buenas casas pegadas al río. Lo malo de eso es que si la parte donde uno vive pegada al río es muy bajita, es decir, que está pegado mucho al nivel del agua, en el invierno cuando viene el deshielo, se le puede inundar la casa. De hecho, ha pasado muchas veces con la gente que vive por ahí, así que ya saben que si usted se encuentra una casa bien buena, una casa bien buena. Cerca del río, en el Boulevard One y se la están vendiendo barata, atención con eso. Eso quiere decir que esa casa se inunda, así que no dejen que lo cojan para eso. Aquí llegué a la esquina de O'Brien con el Boulevard One. Por esta esquina de aquí lo que hay de importante es el Hospital Sagrado Corazón. En francés sería L'Hôpital Sacré-Cœur. Ya se comienza a sentir el frío, hay que cerrar la ventana. Bueno, en esta dirección todavía quedan bastantes árboles con los colores lindos, o con los colores lindos del... 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 del Ya por aquí casi estamos terminando este video Deseándole que la pasen súper Antiflaudicadamente bien Donde quiera que ustedes estén amigos Y nos vemos pronto En otro video Compartiendo con Cheche Travel Desde la ciudad de Montreal en Quebec Canadá, tu canal en español Tu canal en español Manejando por las calles de Montreal Por las calles de Montreal Así que cuando tu escuches Que Cheche está en la carretera Móntate, imagina que era el compiloto Conduce Y conoce Montreal Con nosotros, abrazos y bendiciones Y nos vemos en otro video Gracias, hasta pronto